gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a recorrer las ruinas de rumicucho que están ubicadas en el norte de la provincia de pichincha no de la capital ven de referencia la mitad del mundo para llegar está a unos 20 minutos de la mitad del mundo no es algo relativamente lejos estamos cerca y ya te puedes despejar un poco así cambiando radicalmente el ambiente no olviden de suscribirse y compartir para que muchas más personas conozcan este tipo de lugares la palabra rumicucho viene del rincón de piedra obviamente como ustedes ya logran observar todo está hecho de piedra porque está en cuenta el volcán pululagua que ya lo recorrimos tejo vídeo por acá para que lo puedas ir a ver como se encuentra cerca esto es hecho de piedra volcánica todo lo que vino acá de residuos los incas utilizaron para construir este tipo de ruinas que tenemos en nuestra capital un lugar muy bonito para despejarse conocer un poco de historia sobre por qué de este tipo de lugares más que todo por qué se han dado en qué año este al parecer tiene una tentativa de fecha de 1500 a 1534 entonces son fechas ya hace muchísimos años detrás lo bueno de este lugar es que no hay mucha gente no hay mucha afluencia de personas entonces ahora por la pandemia y demás situaciones está perfecto eso vamos en cuenta que como estamos ubicados en el noroccidente ya de la capital obviamente tuvieron influencia los yumbos que quiere decir eso que ya vimos en varios vídeos en pacto en tulipe ellos forman parte además de en calacalí que está aquí escasos kilómetros entonces por ende estas piedras también tuvieron influencia en la construcción ya se parecen mucho al que tenemos en el museo sitio tulipe que ahí también encontramos piscinas arqueológicas de los yumbos para que tengas un poquito más de noción te recomiendo que vayas a ver el vídeo obviamente hace muchos años atrás de ellos acostumbraban lo que es enterrar las cosas pero también al pasar del tiempo el polvo la tierra que está por aquí mismo la maleza cubre ese tipo de cosas pero aquí encontramos lo que son vasijas y demás cosas inclusive restos humanos que puede ser que también estén incluidas en el museo porque aquí tengamos en cuenta que existe también un museo en la parte de la entrada vamos a ir también a ver ese museo que nos cuente un poquito más los detalles de aquí y las cosas que se han encontrado en este lugar y como podrán ver a mis espaldas se encuentra un recinto ovoidal que quiere decir eso un lugar circular el que posiblemente era utilizado para el consumo de alimentos rituales o ceremonias para el solsticio o los de equinoccios y Gracias por ver el video. Y ya nos encontramos lo que es en parte del museo y como logran observar en este lugar, ahí existen muchos tipos de hallazgos que fueron gracias al Banco Central del Ecuador, debido a que ellos investigaron entre el año de 1976 a 1995 y lograron encontrar algunas de estas cosas, vasijas que tienen un valor histórico único, como ustedes logran observar, inclusive lo que utilizaban las mujeres para poder moler. Tiene las bisturíes que utilizaban en esa época, huesos en esa parte de allá, más por acá pedazos de vasijas que se solían utilizar. Esta me comentan que es la vasija más grande, la de agresos más grande que he encontrado aquí en las ruinas de Rumicucho. Así es como termina este recorrido por las ruinas de Rumicucho, gente. El costo es de un dólar por persona, adultos y 50 centavos, niños. Es un lugar muy recomendado que tenemos aquí, muy cerca a nuestra capital. Entonces, sin nada más que decir, no vieron que solo se vive una vez. ¡Suscríbete!